¡Ayude! Tú pensaste que iría a buscarte Tú pensaste que no sería feliz sin ti Me dijiste con todo tu orgullo Me vas a extrañar Por favor, ni siquiera intentes llamarme Tú pensaste que te iba a ayudar Y que pronto yo iría a implorarte Ya ves que nada te salió como lo planeaste El que se va no hace falta Falta ser que ha de venir Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti El que se va no hace falta Falta ser que ha de venir Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti 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 Que te vaya bien Cómprate un pasaje de ida Dios mío Dios mío Tú no sabes lo que perdiste, mija El que se va no hace falta Falta ser que ha de venir Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti El que se va no hace falta El que se va no hace falta Falta ser que ha de venir Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti Yo sé vivir sin ti Yo sé vivir sin ti Ayúdame 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 Más para adelante vive gente Y con pista para el mar Rocky Rocky De la que lleva que ya se ablanda Ayúdame El que se va Soy yo Ja, 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 ja Me voy Me voy No